Cumbia sabrosa, sí, sí, tocame una cumbia, sí, sí, puro pinche graninete, negrita Bel, prende la vela, para los tequenos que laten, un saludo para mi amiga Mar Rojas, para el negrito, y toda la parte que está chupando del lado izquierdo, para Pablo, un saludo, un saludo, un saludo, chulo graninete, este es el bra con violín, como bonito suenan los violines, para el sonido sin ahí, negrita, saña la vela de la China, porque esa es su canción, negrita, prende la vela, chechina, grifate China, valora que pareces colombiana, china, negrita, ve, para mi canal de Lugo, Diablo Club, Diablitos Club, que llegamos los violines, para todas de la partida, un saludo, sin favorita, feliz amor, ahí están los violines, que vengan los violines, que vengan esa cuerda, todos los españoles, carnalitos, a todos, de la querida, chechina, todos los españoles, carnalitos, a todos, de la querida, chechina, estos panters, he venido a llorar, esa maravilla, que se nos saldrá, Fabioli Sano, de los dejas, sabroso, sabó, sabó, que digo sabó, el grupo Pasión Bolombiana, saludos para ustedes, muchachos, violín, anche la verdad, sabrisa, que deón, sabroso, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!